Buenas, soy Doom, bienvenidos a la cueva de Draco. Hoy voy a hablar del episodio 7 de Andor. A ver, la verdad es que esta serie viene de este personaje de Rogue One. A mí Rogue One es una peli de las que más me gusta de Star Wars, mi favorita de la era Disney. Y la verdad es que la serie no desmerece para nada. De hecho, incluso diría que expande y mejora no solo la peli, sino el universo, que es lo importante que tienen que hacer las series. Yo entiendo que las series de animación sean más enfocadas a un público infantil. Y las series live action, pues más a los fans, pero digamos más adultos, bueno, que sean más serias. Pero la verdad es que no tiene comparación, porque si tú ves, por ejemplo, Rebels, que es a la vez que esta serie, por ejemplo, una organización como el BSI, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. En una es como una caricatura. En esta es realmente realista. Porque es lo que me gusta de esta serie. En esta serie seguimos viendo como poco a poco se va forjando la rebelión. Vemos su nacimiento en este cano. Y lo bueno es que va profundizando cada vez más, que es lo importante de una serie, aunque acaba de un arco, obviamente. Y este es un episodio de enlace que no relleno, que es distinto. Por un episodio de relleno no pasa nada y en un episodio de enlace lo que hace es unir las tramas de uno a otro y un poco ahondar en las consecuencias de lo que ha pasado anteriormente y de lo que va a pasar. Y en este caso, a mí, la verdad es que me encanta sobre todo como retrata la sociedad imperial a través de estos personajes, algunos más importantes, otros menos, como el inspector ese de seguridad, que supongo que en el futuro tendrá un rol, igual incluso se une a la rebelión, con su madre, como le va buscando trabajo y tal. O sea, es una situación tan cotidiana que perfectamente podría quitarse de Star Wars y ponerla en nuestra sociedad y casaría perfectamente. O sea, que me gusta es eso, que buscan situaciones cotidianas, o sea, acercarse es bastante realista. Vamos a decirlo así, o sea, a pesar de que es Star Wars, yo creo que la serie, yo diría que es la serie más realista de las que he visto, de esta franquicia, y me gusta porque también tiene su propio estilo, como Mandalorian era, pues más tipo western, tipo western espacial, esta es más tipo thriller, de espionaje, o sea, tiene su propio estilo dentro de Star Wars, pero son las mejores series, luego todo está muy bien, cuidado, todos los personajes, todo. Que obviamente, a mí en ese sentido, me gusta que en las series, sí, en las series obviamente no es como las pelis, no tienes que ir tanto a lo que es el meollo de la cuestión, porque las pelis duran menos, pero sí que las series no me gusta mucho que tengan, sobre todo si las pones, por ejemplo, en estas doce episodios, que metas la mitad de relleno, porque al final es que te aburre la serie, o sea, es preferible que hagas más cortas, o sea, temporadas más cortas, y que vayas al grano, en este caso está muy bien, porque han metido tres episodios de prólogo, o sea, no toda la temporada de prólogo, que podías decir que aburrimiento, no, tres episodios de prólogo, luego pues este arco, luego este que enlaza, y luego otro arco, por ejemplo, entonces es casi como si verías una especie de, casi dos pelis en esta serie, está guay. Y nada, este episodio, pues, la verdad es que me gusta, sobre todo, se ve más el personaje de Mon Mothma, por ejemplo, que no lo habíamos conocido, si salía un poco en las pelis, un poco en la serie, en otras series, pero no habíamos profundizado en lo que es el personaje, en este y en otros muchos, y al ver el inicio de la rebelión, obviamente en este canon, que también es guay. Así que bueno, compartid el vídeo, dadle like, suscribíos al canal, comentadme lo que queráis, y nada, espero que os haya gustado, amigos cinefilos, un saludo a todos.